Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo sacar la tarjeta SIM del Oppo A2X. Por lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro dispositivo y ahora tenemos que poner en posición horizontal. Y aquí como está la bandeja, está la bandeja y ahora lo que tenemos que hacer es tener una llave extractora. También puedes usar un tadeo en clip. Por ejemplo, vamos a pinchar a ese hueco y cuando se salga un poco, sacamos nuestra bandeja y de esta manera hemos sacado nuestra tarjeta de SIM y ahora insertamos nuestra bandeja en nuestro móvil. A ver, esperamos un poco y ya está. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un buen comentario. ¡Hasta luego! ¡Gracias!